Martín Vázquez, McAllister que no llega, corre Yuliño, vamos a ver si alcanza la pelota, si alcanza, se va Yuliño, Yuliño, deja atrás a McAllister, ahí va el centro de altura, ¡Muleo! ¡Mulee! A los 5 minutos inaugura el marcador y esto es un manicomio, una loquería, sale Basile para dar instrucciones Bueno, la misma combinación, ¿no? Alberto, Yuliño por la derecha, gran jugada de Yuliño, allí lo tiene Y el centro, ¿cómo lo deja McAllister? Y preciso el centro, y ahí el remate, no de cabeza, pero bien colocada al centro mismo el arco Muy bueno el gesto técnico de Bonet, porque si ustedes se dan cuenta a la hora que Yuliño saca el centro, la pelota llega a ser tocada por un jugador de cristal Y como que se le va, y Bonet logra sacar la pierna derecha para poder conectar el primer gol de Sporting Cristal Que empata la eliminatoria, cuidado que con esto están parejitos, si el partido termina así, penales Todavía falta muchísimo por jugarse Está adelantado, está adelantado Sí Es para la discusión, por lo menos si llega a estar en línea o sigue adelantado en el momento El número 15, Michelini, cuando no, le dieron a Soto Y Rivera también, se va en base a velocidad, Rivera, Rivera, Rafa ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Cδαjo! ¡Rivera! ¡Qué golazo! porque comenzó bien y terminó mejor cuando Racing pateaba y el árbitro dejaba patear, Rivera dijo aquí estoy yo, y la metió con todo, porque eso es faul fue con todo, pero a decir, acá pegamos también se hay que pegar, y comenzó a pilar jugadores y se fue con todo hasta marcar un gol espectacular, Julio Rivera que ustedes pueden apreciar en pantallas ahí está, golazo del Coyote pero golazo para ponerle un marco de oro porque repito, comenzó guapeando cuando había que guapear para recuperar esa pelota y terminó poniendo fútbol, que es lo que hacemos acá en el Perú, jugar al fútbol para marcar un golazo de esa magnitud mira, al estilo tiro libre, favorado en la conjunto de Sporting Cristina y bueno, a lo gol 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 de Cristina gol así vibra señoras y señores el estadio nacional el Perú entero vean este tiro libre de Norberto Solano el cabezazo de Astellano cada vez se adelanta más la barrera ahí va ahí va gol gol Solano 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 4-1 qué golazo por León en qué momento el estadio es uno ganó terminó 4 para Cristal 1 para Rossi se acabó señoras y señores triunfo histórico noche memorable Espartic Cristal a la final de la Copa Libertadores de América vamos a conversar con Pedro Garay el capitán del equipo artífice también gran triunfo ya está Cristal en la final bueno ahora ya puedo decir que cumplí mi sueño de llegar a jugar una final de la Copa Libertadores era esa mi promesa desde que empecé a jugar fútbol en esta vez me tocó en la final de la Copa Libertadores y que pueda jornarme campeón con la esportiva en la Copa Libertadores muchas gracias la palabra de Pedro Garay estamos también con Luis Alberto Bonet fundamental Luis Alberto Bonet ya Cristal en la final de la Copa Libertadores si la verdad que parece un sueño y bueno estamos inmersos en esta locura que esperamos nosotros el tercer gol fue tuyo o fue de Marcelo Astellano que es una gran duda entré por atrás y la cambié al segundo palo por ahí nos chocaron dos no sé lo importante que ganó Cristal la palabra de Luis Alberto Bonet con lágrimas en los ojos Marcelo Astegiano gran valor también en esta campaña hay momentos donde las lágrimas salen por si solas Marcelo si ante todo agradecerle a toda la gente que se acercó al estadio y bueno ahora quedan 15 días hay que seguir trabajando para ver si podemos lograr lo que lo que nos fijamos como meta a principios de año Jorge Soto gran valor también en esta campaña de Sporting Cristal ya está Cristal en la final de la Copa Libertadores si ya estamos creo que hice un buen partido hicimos todo lo que jugamos creo que se hizo bien las cosas se logró el objetivo principal que era que era pasar a la final ahora ahora hay que demostrarlo que podemos cambiar ¿no? un rival muy difícil que pegó mucho ¿no? un rival que ensucia bastante los partidos si es un rival que ensucia bastante al último casi hubo una greca pero creo que la tranquilidad de nosotros mejoramos mal bueno muchas gracias ahí estuvo también la palabra de Jorge Soto Jorge Soto la algarabía es inmensa te cuento Alberto aquí a la entrada del vestuario de Sporting Cristal alegría total lágrimas también como las que observamos en el rostro de Marcelo Ostejiano Música Música